Pobladores y trabajadores de las fábricas que están ubicadas en la salida norte de la ciudad se están quejando porque el responsable de un centro educativo cercano al puente de las Chanillas supuestamente mandó a colocar varios mojones en un camino donde circulaban muchas personas. Esto aquí ha sido todo ha sido público que ha pasado la gente todo el tiempo y he pasado para Miraflor para cuando he pasado y nadie me ha llamado la atención y si es aquí también aquí ha sido también público aquí hay aquí no ha habido cerco el cerco pasaba por allá esto ha sido el playón todo esto aquí. Bueno a mí me gustaría pues agarrarlo y tirárselo allá y que lo viene a poner y no se aparta que le caigan las canillas para que respete porque aquí es un camino que se ocupa. Este señor de la fundación Superemos que se llama Steven Patrick que no sé su nacionalidad si será holandés, americano, no se sabe, mandó a tres personas a poner esos mojones ahí el cual nos obstaculiza a nosotros los que ocupamos este camino para poder pasar libremente. Cuando yo vi que estaban las personas que estaban ahí por eso me refiero que es Steven les dije a los trabajadores mira no pongas eso porque aquí es donde nosotros pasamos ellos nos dijeron anda relate con Steven que él es el que mandó a poner esto. Sería malo que los cortaran la pasada aquí porque diario pasamos mujeres y hombres. ¿Por qué hacen uso de esta vía usted? Para llegar más rápido al trabajo porque si los tiramos por allá llegamos más tarde entonces este es el acceso más rápido de pasar. Steven Patrick responsable de la fundación Superemos negó rotundamente que él está impidiendo el pase de las personas. El extranjero explicó que mandó a colocar los mojones para impedir que los camiones ingresen a la zona para sacar material del río. No, eso es falso. Pasan los peatones. Es completamente falso decir que no pasan los peatones. Eso es una mentira, es una de las mentiras del ingeniero Valdivia. Lo que no puede pasar y que nunca han pasado ahí son los vehículos. Jamás ha habido pase de vehículos en esa parte. Entonces lo que nosotros hemos hecho es ir consolidando nuestra capacidad de conservación ambiental. Junto con la alcaldía porque antes de 2007 no hubo problema. Ahí nadie pasó con vehículos. Lo que pasaron fue gente que intentaron meter sus camiones y camionetas para sacar material del río violando las normas de marina y de la alcaldía. También pasaron ganado que pusieron en riesgo los niños que teníamos en aquel entonces en un preescolar. Y también hemos tenido problemas con vacas bravas que se han metido en esta parte y han agredido a la gente aquí en esta parte. A mí me voló una vaca brava en un momento. Entonces en 2007 logramos concretar un acuerdo con la alcaldía para la protección de esta parte del río y para su conservación y reforestación. En años anteriores, supuestamente los camiones llegaban hasta la ribera del río para sacar las piedras y otros materiales. Otros vehículos salían cargados con leña luego de cortar los pocos árboles de la zona. Es por esto que decidieron ubicar los postes en el camino donde solo puedan circular las personas a pie. Para todo noticias, les informó Huascarerías.